Además de encontrar imágenes y videos de la agresión sexual cometida por Juan Manuel Villalobos contra la menor de 7 años, Camila Cobos, fueron aseguradas decenas de archivos relacionados con pornografía infantil. Por lo que ha surgido una nueva investigación para determinar si él participó en la creación de estos contenidos o compartía con un grupo de pedófilos seguidores de este material. Al revisar el dispositivo móvil fue asegurado un video donde el joven había agredido sexualmente a la niña de 7 años de edad, quien después de cometer el acto decidió borrarlo para evitar cualquier tipo de evidencia, ya que se encontraba en un estado de desesperación por lo que había ocurrido, y tenía miedo que lo fueran a localizar. Este cerdo como lo han calificado en las redes sociales, contaba con mucho material relacionado con la pornografía infantil, donde pudiera existir su participación en más actos sexuales con menores de edad, pero hasta el momento no se ha logrado esclarecer esa parte de la investigación. El celular del detenido fue la herramienta principal para resolver el caso de Camila Cobos, pues a través de la geolocalización, recuperación de memoria y rastreo de llamadas y demás actividades que realizó con su dispositivo móvil, Fue como los agentes investigadores esclarecieron que Juan Manuel había secuestrado, violado y asesinado a la niña de 7 años, quien se encontraba vulnerable solo por estar en la calle. ¿Te puede interesar? Su pequeña gritaba cuando la subían a un auto, madre denuncia roban Chihuahua en el seguimiento del caso se está revisando el entorno familiar, social y de amigos de Juan Manuel, ya que buscarán detectar o descartar una clase de agrupación dedicada a este tipo de preferencias, donde comparten material similar para su satisfacción, como lo hizo en su momento el detenido. El propio gobernador del estado, Javier Corral Jurado, condenó los hechos, pero también adelantó que el joven utilizaba su celular para grabarse en estos actos sexuales con menores, material que aparentemente fue enviado a un amigo o familiar para que disfrutaran de lo que se encontraba haciendo en un terreno baldío rumbo la carretera de Alicias. Aunque trató de borrar todo el contenido, información y lo que lo pudiera incriminarlo en los hechos, decidió acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para denunciar lo que había pasado, ya que él aseguraba ser la víctima pero en realidad era el responsable. Luego de que la Fiscalía General del Estado resolviera el caso en poco más de dos días, se ha determinado cómo fue que ocurrieron los hechos, cuyo móvil fue que el joven Juan Manuel Villalobos aprovechó el momento en que los niños estaban solos, y en una oportunidad la menor Camila Cobos accedió a subir al vehículo para posteriormente huir, y realizar todo lo que hasta el momento se conoce. Gracias por ver el video.